Hola amigos, este será una video crítica muy rápida hacia Team Tortuga Y antes de comenzar, Team Tortuga, si ves esto, no quiero que estés diciendo estupideces que te estoy robando tus videos Porque nada más estoy dando un ejemplo y ya de por si se tiene pruebas Y pues bueno, a ver, primero, él dice que tiene 22 años o 50, lo había visto en un comentario pero no sé en qué video Pero así, así él dijo, y escuchen Team de todos, por el tema, empezamos Sí, empezaré a subir Gacha Live Según que tiene 22 años, que tiene 50, no sé qué pedo Ahora aquí, este, estos dibujos ni creo que sean de él Y de hecho creo que se está robando también otra, una serie, a ver, este Este es el que estuvieron diciendo sobre una pequeña serie de Piggy capítulo 3 Y pues bueno, yo no conozco a esos youtubers Pero si ustedes buscan en el, en buscar de la opción de youtube Si ponen crítica a Team Tortuga Buscarán otros videos de otros youtubers de pocos suscriptores Ok Ahí buscarán otros youtubers que ellos fueron víctimas que su contenido está siendo robado Y que lo, y bueno, Team Tortuga dice que esos videos no son robados Que esos videos son de él Pero eso no, no, no estoy de acuerdo con eso Así que a ver, con esto voy a finalizar el video A ver, espérenme Chéquense Eh, cuando fue grabado esto Hace dos semanas Título, JoinBetSever, modo experto Y escuchen como se escucha esta cosa Y aquí está la opción de una, de una aplicación Para grabar Y de por sí Como Android no permite grabar con el audio interno O sea que no se grabe tan bien Joder Eh, bueno Eh, bueno Como Android Cae ese bolillo Ok Este Como Android no permite Este Como Android no permite El audio interno No da esa opción Así que se estará escuchando La voz Algunos ruidos de por fuera Y también dentro del celular Y pues bueno Esto fue grabado el 5 de abril del 2020 De este año presente Y si yo busco Mmm Mmm BitSever O What O algo así Aquí está Chéquense El marca de agua Y esto fue grabado hace 11 meses Ahí está la marca de agua Y lo único Que es que aquí se ve El kinemaster Porque él puso Una marca de agua Que cubre la marca de agua Del creador de ese video El marca de agua Del creador de ese video No se ve Porque este estúpido Puso su marca de agua Por acá O logo Como lo quieran decir ustedes Pero bueno Eh Ya esas serían las pruebas Eh Decidí hacerlo esto Por 2.0 O como lo quieran llamar Esto de la cámara Eh Disculpen por eso Que sea algo nuevo En esto Pero Ya olvidenlo Pero bueno Ya así Sería toda la crítica Eh Ya con esto Serían las pruebas Para que Este canal Ya sea cerrado Ya antes que Team Tortuga Empiece a más Este Está robando Eh Sigrid Bueno ¿Cómo lo puedo decir? Mmm Bueno Lo voy a decir de esta forma Yo quisiera que Este canal Se ha cerrado Antes Que el Team Tortuga Siga robando Videos No sé si lo dije bien Pero Pues bueno Ya eso sería todo Y nos veremos Para el próximo video No sé si lo dije No sé si lo dije